Te me enteré que eres un alien, me lo dijo alguien, con razón esta chaparra Cuidado que ya te anda buscando la NASA, la gente sin lo viejo están tocando la casa Dispidiendo en paz contigo van a salir la raza, eres una amenaza, no te quieren alfasa Cha-cha-chaparra, cuidado que ya te anda buscando la NASA, ya sé que eres un alien Con razón esta chaparra, cuidado que ya te anda buscando la NASA, ya sé que eres un alien Con razón esta chaparra, ya sé que eres un alien, ya sé que eres un alien Con razón esta chaparra, te me enteré que eres un alien, con razón esta chaparra Con razón esta chaparra, 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 chaparra Con razón esta chaparra, 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 con razón esta chaparra Ya me enteré que eres un alien Bien boule Bien... Gracias.